Y nos quieren involucrar en actos de corrupción cuando no la tenemos. Once meses de gobierno y quieren encontrar un indicio que Pedro Castillo ya haya llamado a una empresa para decirle dame tanto. Se montan falsas verdades cuando la verdad es esta. La verdad es que este pueblo, la verdad es que nuestros pueblos oriundos del país no tienen los recursos necesarios para sobrevivir. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. A nosotros nadie nos va a rezar retroceder el camino emprendido por el pueblo. Aunque haya una agenda aparte que nos quieran distorsionar con tantas cosas, dos derechos son derechos. Y el derecho que tiene el pueblo es el derecho a la educación como lo tiene cualquier pueblo del Perú y del mundo. El derecho que tienen los niños a la educación y a la salud la tenemos que hacer prevalecer. Hoy ha llegado el tiempo de revertir los derechos frustrados, postergados, por años, por décadas. Y nos quieren involucrar en actos de corrupción cuando no la tenemos. Once meses de gobierno y quieren encontrar un indicio que Pedro Castillo ya haya llamado a una empresa para decirle, dame tanto. Se montan falsas verdades cuando la verdad es esta. La verdad es que este pueblo, la verdad es que nuestros pueblos oriundos del país no tienen los recursos necesarios para sobrevivir. Y por eso estamos acá, para que los recursos del país sean para los peruanos. Los recursos del pueblo peruano sean para los niños, sean para la familia, sea para el pueblo abandonado, para nuestros hermanos agricultores. Y en eso estamos convencidos, como chacreros, como obreros, como agricultores, estas aguas, de estos colchones acuíferos, de estas vertientes, el agua que cae de la lluvia, por falta de economía, por falta de presupuesto y por falta de ver realmente a la gran problemática agrícola, no ha habido una política agraria donde almacenemos los recursos hídricos para tener garantizada una recarga hídrica, almacenarla ello y en su recorrido se va y se desperdicia en el mar. Y hoy, a través de nuestro ministro, que tiene la tarea, señor ministro, que hay que recorrer el país, hay que recorrer la chacra y vendremos en el momento que no solamente se almacena el agua, sino también para ver si es que esa agua está llegando verdaderamente a la chacra. Vendremos en el momento de la siembra, de la sierva y de la cosecha también para hacer la venta juntamente con ustedes. Porque de eso se trata, garantizar la alimentación para los pueblos. Y quién le va a hacer, lo hacemos nosotros, a punche de lampa, a punche de pico, a punche de nuestras herramientas, que sabemos muy bien cómo la tenemos que llevar. De verdad, fortalecido, porque sabemos muy bien que nosotros, los campesinos, los campechanos, los obreros, los agricultores, comemos el pan con el sudor de nuestra frente. Y de eso estamos convencidos, porque así nos han criado. Y es más, nos han criado con las uñas cortadas. Queridos compatriotas, hoy hay un gobierno del pueblo, y su agenda es del pueblo. No hay otra cosa, no hay que voltear la mirada a otro lugar. Queridos compatriotas, queridos hermanos, un abrazo enorme a los agricultores. Un abrazo enorme a cada uno de nuestros compatriotas. Hemos venido, estamos en un momento donde hay grandes retos, y también han habido grandes amenazas, como la pandemia, y también, de igual manera, como este problema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero el Perú es un país totalmente rico. El Perú es un país bendecido por Dios. Tiene distintos pisos ecológicos, distintos climas, distintos suelos. Pero su fortaleza más grande son los hombres y mujeres trabajadores, que estamos dispuestos a sacar adelante a nuestra familia. Y acá hay un gobierno que jamás se va a abandonar, jamás va a abandonar a su familia, jamás va a abandonar al pueblo peruano, a los agricultores, a nuestros hermanos campesinos, obreros de todo el país. Y por eso estamos acá, para recuperar nuestros recursos que sean en beneficio de la población. Muchas gracias, queridos compatriotas. Saludo, un enorme abrazo a todos los campesinos. ¡Viva el Perú! Muchas gracias, señor presidente. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!